¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mucham!!! ¡Gracias en diciembre ¡Vamos al замcharlo con esto! ¡Zachábanse! ¡Suscríbete! 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 Si eres pobre, te guía la gente, que los ricos te trazan muy bien. Mi amigo se metió a la barra, porque pobre ya lo quiso hacer. Y ahora tiene dinero de sobra, por costar es que paga la piel. Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todo es un hombre diferente. Él recibe órdenes desde arriba, y las tiendas por derribar. El peligro ya se acostumbró, y por eso no le tenía nada. Pero por vencer más siempre al giro, por Tijuana y por Guadalajara, por los ángeles y sobrados, y también por las vegas y nevadas. Nunca más gastas dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún paréntesis, no se permite ningún error. Siempre el día está arribando el pecho, por las leyes o por el barruz. ¡Aquí está ahí! ¡Socura que tiene dinero, por lo tanto! Y además a mi gente, ¡no te gusta avanzar como lo hacen, como as �temihtus, como yo! ¡Celebrando! ¡A nuestro santo patrón sacuda hasta Dios! ¡Por supuesto! ¡Avanzamos con esto! ¡Compadreto, ¡venga de compadre! ¡Dise! Si ahora se ve en tu cara Tanto de mis paisanos, hermano Si se hagan es posible Pero bailando, chico es mirante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.